Lamentablemente el día viernes una compañera de trabajo, transportista, cuando va a hacer el intento de entrega de una encomienda en un domicilio, salió un perro Pilburt, la atacó y le mordió la rodilla, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente la malla que estaba puesta no era segura, ¿no es cierto? Y el perro sacó la cabeza y le mordió la rodilla, como pudo llegó a la camioneta y la fueron a auxiliar después a Ana Toledo. Por las imágenes fue una herida realmente importante, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una herida profunda. No sé, yo envié un par de fotos, luego de eso pidió auxilio a su jefa, donde la trasladaron en otro vehículo a un centro asistencial del periférico del barrio Austral, donde le hicieron punto en la rodilla, donde por ser el lugar que es flexible, no tiene que estar inmovilizada, así que lamentablemente esa chica tuvo que pasar una Navidad acostada con remedios y, bueno, es lamentable lo que está pasando con los perros. Yo digo que el problema que tenemos hoy con nuestros distribuidores transportistas es el alto índice de certificados médicos por mordeduras de perro. ¿Es decir que se repite todo el tiempo? Sí, sí, totalmente. Lamentablemente la gente no toma conciencia, no deja a los perros en lugares seguros y siempre son atacados los carteros y los transportistas, ¿no es cierto? Eso es algo diario que el cartero sale a distribuir, el transporte sale a distribuir, la verdad no sabe con qué se va a encontrar en la calle. Sí.